Solo una palabra tuya bastará Para levantarme, para renovar Estas ruinas que la duda dejó Encuentro descanso en tu fidelidad Y de tus promesas me quiero apropiar Tú me has dado prueba de tu grande bondad En la cruz me muestras tu amor No hay nadie como tú que me ha robado El corazón Toma mi vida Yo te lo ruego Toma este barro Y hazme de nuevo Toma mi vida Yo te lo ruego Toma este barro Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Solo una palabra tuya bastará Para levantarme, para renovar Estas ruinas que la duda dejó Encuentro descanso en tu fidelidad Y de tus promesas me quiero apropiar Tú me has dado prueba de tu grande bondad En la cruz me muestras tu amor No hay nadie como tú que me ha robado No hay nadie como tú que me ha robado Toma mi vida Yo te lo ruego Toma este barro Y hazme de nuevo Toma mi vida Yo te lo ruego Toma este barro Toma este barro Toma este barro Y hazme de nuevo Solo en tus promesas es que quiero descansar Solo entre tus brazos tengo paz Y aunque haya caído, tú me puedas levantar Mi alfarero, hazme de nuevo Toma mi vida, yo te lo ruego Toma este barro Hoy hazme, hoy hazme Y hazme de nuevo Toma mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego, mi Señor Toma mi vida, yo te lo ruego Toma este barro Toma este barro Y hazme de nuevo Toma mi vida, yo te lo ruego Entre tus manos quiero estar Yo soy tu barro, mi alfarero Y hazme de nuevo Toma mi vida, yo te lo ruego